Creo que volvió esa ambición. No digo que no lo hayamos tenido la anterior vez, sino que es una cosa que no te puedo decir con simples palabras, porque ahora sí se percibe, se siente un equipo más junto, más compacto, con una idea de juego diferente, que nos acomodó y que los compañeros que llegaron se acomodaron muy bien a los que nos pide el profe, con muchos chicos más jóvenes que han agarrado también la idea del juego que nos pide el profe. Entonces creo que eso se ha unido muy bien y nos hemos entendido todas las partes, jugadores, cuerpo técnico y directiva y afición. Entonces creo que eso es muy importante para la institución. ¿Crees que el equipo a estas alturas del torneo ya terminó por entender la idea de Martín Anceli? Bueno, yo creo que la idea y lo que nos ha manifestado el profe creo que ha sido muy clara. Obviamente también cuenta el rival, cuentan los jugadores, cada partido es diferente, cada partido se planea diferente, cada partido se juega diferente. Entonces creo que también tiene que ver mucho eso. Creo que lo que nos pide Martín es claro, más dentro del campo a veces toman decisiones que a veces no están ni siquiera planeadas en la semana y pasan en el partido que uno tiene que improvisar. Pero al final de cuentas creo que la idea del juego es clara de lo que nos pide el profe. ¿Pero tú personalmente sientes que en Cruz Azul estás viviendo tu mejor etapa? Sí, claro, obviamente. Viéndolo del lado de los números, se percibe que sí. Y creo que también individualmente, personalmente, creo que también estoy pasando por un buen momento. Estoy tranquilo, a gusto en la institución. Obviamente eso se combina con los resultados que se han estado dando, con lo que le ha ayudado al equipo, a veces metiendo un gol, a veces no, corriendo, metiendo. Pero lo he dicho siempre, esto no sería posible si no es por los jugadores, cuerpo técnico, ¿no? Y la afición, obviamente, que siempre han estado apoyando, siempre han estado comprometidos con nosotros.